Inconfundible, un ritmo que se siente Chucho Ponce es cumbia Para bailar la cumbia, para bailar y gozar la cumbia La cumbia de la paloma Llorando su palomo, llorando su palomo, llorando su palomo Que se fue para la loma Ingrano fue el palomo, Ingrano fue el palomo Que la loma se ha ido Dejando su paloma, dejando su paloma, dejando su paloma A manos manos mío Y échale publicidades aventureros Sonido travieso de los hermanos Posada Quiero inaquilar el caníbal Y publicidades Smiley José Hernández Junior Y su sonido Potencia Gitana Pedro Flores Disco móvil Perico Los dadis de Chinantla Los jefes de la cumbia Esta es tu cumbia Esta es tu cumbia Juan Quierrez ¡Ey! Wepa Y el Junker El monstruo del sabor El monstruo del sabor Sonido Yankee Para bailar la cumbia Para bailar y gozar la cumbia La cumbia de la paloma Llorando su palomo, llorando su palomo, llorando su palomo Que se ve para la loma Sin grano fue el palomo, sin grano fue el palomo Que la loma se ha ido Llorando su palomo, llorando su palomo, llorando su palomo Mándolo al mío Oye, y Gonzaga Y su sonido, la raza Es la rizuana La flaquita, Adi, Chori Y las chicas aventureras Sabor Cumbia, cumbia Sonido Cerco De Nueva Jersey Herancio Corrales Víctor Morales Sonido Tatanga Suzana Bat媽 Trabajar 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 Llorando Gracias por ver el video.